Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el videojuego Overwatch hace que Activision bata récords de ingreso Podemos decir que, pues bueno, el último informe financiero de Activision deja un panorama realmente positivo para la firma americana Tras un año 2015 realmente satisfactorio, la firma americana ha terminado en el año 2016 con un 42% más de ingresos que en ese mismo periodo del curso anterior Lo cual se traduciría en 6,61 mil millones de dólares en vez de los ya de por sí notables 4,66 mil millones de 2015 Franquicias como Overwatch, calificada por ellos mismos como su propiedad intelectual más exitosa en la actualidad Y es verdad, porque Call of Duty aunque sigue siendo un pilar fundamental para ellos, pues no tiene las mismas cifras de antaño Y se han dado cuenta, y bueno, finalmente se recalca en el informe que World of Warcraft ha superado las expectativas una vez más Y junto al mencionado Overwatch, ha elevado los ingresos de Blizzard a 2,43 millones de dólares, un 40% más que el año pasado Por lo tanto, podríamos decir que Overwatch y World of Warcraft son los que la mantienen ahí arriba Porque Call of Duty, pues aunque sigue siendo un pilar fundamental como yo les he dicho, pues no tiene las mismas cifras que antaño Y van a tener que sudar mucho para recuperar esas cifras y ganar la confianza de nuevo de nosotros los usuarios Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete!